No han podido verificarlo, pero dicen que la fiscalía de junta les mostró una foto de la mordida en mi brazo. ¿En serio? En serio. ¿En serio en una reunión explicando por qué no se presentaron cargos? Intentaba decirles que había algunos problemas en cuanto a escuchar. Esto es lo que pensaba que tenía esta lesión en el brazo de él. ¿Cómo vi lo mordió? Yo lo leería totalmente al revés. Esa es mi opinión. Esto es el rapado, intentas defenderte y liberarte y muerdas. Esa es mi opinión. Entonces nos deja a Hinko muy cerca de la vida. Tengo más que mostrante. No esperaba obtener esto. Me reuní con Melody, la novia de Cody, y me habló de una chica, Alisa Juristi. Alisa Juristi recibió un mensaje la noche del incidente, mucho antes de que llegara la policía de Ryan Seac. Se miraban a los ojos y llamaban. Ellos dijeron, nos casaremos. Estaban destinados a estar juntos. Las cargas que estamos perdiendo me matan. Tú ya me mataste a Siquema. Él quería escapar de ella. Hermoso mi amor. Oh no. Por favor, no. Hermoso mi amor. Hermoso mi amor. Caminara. ¡Suscríbete al canal!